Estoy en TikTok bro, ese momento, uy ahí llegó Juancito Llegó Diego Falta uno muchachos, uno para armar la escuadra y jugar a dar fortalezas A ver que rollo, si estoy ahorita en TikTok arbolito Gracias por ver el video Uy, 300 puntos, ahi esta, ok, ahi voy, voy con el codigo, con el codigo, push 24 kills, 1074 kills perro, no, es 1111, no, mi hijo, recuerda que a ella debe haber caído gente, porque se nos eran primero que nosotros, vamos a caer mas arriba, tengo gente aqui al frente, estan reviviendo, aqui por ir, piso, tengo gente aqui en el galpon, fuera, ahi esta, ahi esta, ahi, ahi esta, ahi esta, Chau.